A continuación, con gusto le damos la palabra a la doctora Susana Arbues. Yo tengo una especie de pánico escénico porque en realidad hace muy poco que... Digo, hace 38 años que trabajo para el Poder Judicial, los 8 primeros años trabajé en la Justicia Civil y los últimos 30 para la Secretaría Pública de Adultos. Aunque parezca similar, el trabajo en la Defensoría de Adolescentes es absolutamente distinto. Estamos trabajando con otro tipo de personas, hay otros principios, es bien distinto. Pero mi experiencia en materia de adolescentes se remite a los dos últimos meses. Y con respecto al nuevo código, entre hoy de turno, bueno, tuve una buena experiencia. También quise, como mi colega, que me aplicara en el 104, manejamos ahí con la fiscal. Y en realidad, ella terminó aplicando el principio de oportunidad. Se trataba de dos adolescentes que intentaron tomar la moto de un funcionario policial y esa moto estaba estacionada frente a la jepatura. Por lo cual, corrieron apenas 3 metros con la moto y muy pocos metros después fueron detenidos. Eso fue a las 3 de la mañana. Y bueno, fue toda una experiencia porque estuvieron, por supuesto, detenidos toda la noche. Me avisaron a un celular que no era el mío, por lo cual se demoró más mi comparecencia entre la Fiscalía. Pero bueno, se lo terminaron entregando a él. Le recibimos la declaración del denunciante, del policía. En realidad, encontró, cuando volvió de trabajar, la moto estaba apenas corrida y le habían cortado unos cables. Le pregunté cuál era el monto del daño que le habían causado. Eran 300 pesos. Bueno, yo, si no llegamos en un cuarto, pondré el dinero. No pueden ser. Pero bueno, no, vinieron las madres, se le entregaron a sus responsables y bueno, todo quedó por ahí. Esa fue mi única experiencia con el nuevo código. Bueno, seguiremos mañana. Mi exposición va a ser bastante menos entretenida que la de mi colega porque me voy a referir a las modificaciones a la parte más teórica de esto. Y bueno, sepan disculpar si hay algún error, porque ya les digo, trabajé muchos años con adultos, pero con adolescentes. Llevo dos meses y nada más. Estoy en igualdad de condiciones con respecto al nuevo código porque todos estamos empezando, jueces, fiscales y defensores también. El primer punto a resaltar es que el sistema acusatorio que se aplica a los adultos a partir de la misma fecha se empezó a aplicar a los adolescentes unificando así el sistema procesal penal. Una de las principales modificaciones que se introdujeron fue la reforma que para el caso de que se imputara una infección gravísima de las previstas en el 116 bis del CNA procede la internación como medida cautelar. Esta internación que antes no podía durar más de 90 días, ahora puede durar hasta 150 días. Después, otra crítica fuerte que se realiza es que resultaba como impensable de que se consagrara un régimen más severo para los adolescentes que para los adultos en materia de medidas cautelares y que además se los excluyera, como decía mi colega, que se les excluyó expresamente del proceso extraordinario previsto para los adultos en el 272 y 273 del CTP. Parece que se ha sorrallado un poco en esto lo que explica el artículo 43 de la Constitución que dice que la ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial. Continuamente en la sentencia de los tribunales se destaca que en la Administración de Justicia de Menores lo primordial es tener presente que los adolescentes se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo psicológico como en sus necesidades emocionales y educativas. Y esas diferencias sientan la base para que el menor se lo trate con menor culpabilidad al adolescente en conflicto con la justicia. Y eso es lo que justifica la existencia de un régimen separado del régimen de los adultos porque si no, en realidad, podrían ser juzgados por jueces adultos. Respecto a lo demás, la comparación vale, por ejemplo, si a un adulto se le imputa una rapiña el juez penal tiene la posibilidad o no de decretar su prisión preventiva. Sin embargo, el juez de adolescentes no tiene esa posibilidad, tiene que decretar la internación y por ese plazo que es mayor que el que existía antes. Después, respecto a las modificaciones, antes había una revisión del CNA, del Código de Adolescentes, al CGT, pero ahora la dependencia es mucho mayor entre el Código de la Niñez y la Adolescencia al CPF permanentemente, nos remite a él. Incluso en el artículo 1, bueno, se establece la subsidiariedad en todo aquello que no esté establecido en el CNA, se aplicará el Código de Proceso Penal de Adultos, con excepción de los famosos dos artículos 272 y 273. Después se mantuvo el plazo máximo de dos horas para que los funcionarios policiales pongan el conocimiento de la Fiscalía de que detuvieron a un adolescente. En realidad tienen que poner el conocimiento de inmediato, el plazo de las dos horas es el máximo que tienen para ser. El Código Viejo hablaba de dos audiencias, de la audiencia preliminar y de la audiencia final donde se dictaba sentencia. Ahora con la reforma pasamos a tener tres audiencias, la audiencia de formalización, la de control de acusación y la de juicio propiamente dicha. Bueno, respecto a la privación de libertad, se han mantenido el 116 bis, las infracciones gravísimas que son el homicidio intencional con agravantes especiales, las infracciones gravísimas, la violación de los rapiños, la privación de libertad y cualquier otra acción que el Código Penal o las leyes castiguen con un mínimo de seis años o con una pena máxima de igual o mayor a doce años. Respecto a las gravísimas que no están previstas en el 116 bis, la internación como medida cautelar no es preceptiva y cuando se dispone tampoco el proceso puede durar más de 150 días. En las infracciones graves, la internación como medida cautelar se mantuvo a los 60 días. Respecto a los plazos, se modificaron, hay 30 días perentorios en prorrogables para que el juez formule la acusación o el sobreseguimiento. La defensa también tiene 30 días para contestar la acusación. En caso de pluralidad de abogados, ese plazo es común. Veremos cómo hacemos cuando seamos varios. Luego la audiencia de control en un plazo no superior a las 48 horas después tiene que convocar a las partes y a la víctima a esa audiencia de control y debe establecer su fecha no más de 10 días, como máximo de 10 días. La audiencia del juicio, propiamente dicha, el acto de apertura a juicio oral ya tiene que disponer a la fecha de la audiencia y esa fecha, esa audiencia debe celebrarse dentro del plazo de 30 días de notificado ese decreto. Todo esto tratándose de una infracción gravísima dentro de ese plazo de 150 días. Luego respecto del artículo cuarto, sí, plantea las vías alternativas a la solución de los conflictos y hace una revisión a la aplicación del 382 a 401 del CPP. Esto sí nos da un poco de aire para poder manejar la situación, pero solo resulta aplicable a las infracciones graves, no a las graves. Respecto a las medidas socioeducativas no privativas de libertad, dice que el juez podrá aplicar las medidas enunciadas, no hace en plural. El texto sustituido decía que el juez solo podía aplicar una de las medidas previstas en este título. Por supuesto que esas medidas a aplicar son en interés superior del adolescente y con principios de proporcionalidad. Posteriormente, en 94, el artículo 6, perdón, establece la vía incidental, además de incidental, para cuando reclamamos la modificación del cese de la medida. Es con un traslado de seis días, también se remite al CPP. El artículo 7 reitera el traslado de los infractores. Se reitera ese texto original que tenía que limitar al mínimo posible la internación fuera de la jurisdicción de la residencia habitual del menor. Y ya, como venía de antes, el juzgado tiene que remitir las aprobaciones en el día al juez, tiene que remitir testimonio del expediente al juez del territorio donde está internado el infractor. Entonces, bueno, contrariamente a lo que Facebook enseña para el proceso oral de adultos, que era la publicidad, para los adolescentes se estableció la reserva de las actuaciones. Incluso se plantean sanciones, se establecieron sanciones para quienes violentaran esa norma y que puede llegar hasta la destitución del funcionario si da a conocer la identidad del adolescente. Así que ese proceso es reservado. Ah, y también establece, aumenta las multas para los medios de comunicación que inflinjan esa norma. Antes el mínimo eran 20 URs y ahora se establece que son de 100 URs a 2.000 URs. Las aplican a la autoridad administrativa, es pasible de todos los recursos administrativos comunes y es título ejecutivo, cuando se resuelve esa otra vía administrativa, es título ejecutivo y el monto de esa multa y se ejecuta en vía civil, los juzgados civiles son los que, donde se tramita ese juicio. Después la clausura del proceso, los plazos de prescripción se mantuvieron dos años para las infracciones gravísimas y un año para las infracciones graves. Bueno, lo que nosotros solicitamos normalmente es la prescindencia de la acción penal en determinados casos, especialmente en estos que mencionábamos, que son de poca gravedad. Después respecto a las audiencias, el contenido de las audiencias, antes la audiencia preliminar y la final, se elaboraba un acta posteriormente, digo, sin perjuicios de que el 139, la camista 139 de ese PP que dice que las audiencias deberán registrarse en audio o video, en materia de adolescentes ya hace tiempo que se aplica este método, se graban todas las audiencias, se utiliza el sistema Audire, supongo que no se graban en video por un tema económico, y se registran los decretos del juez, sí, también se registran en soporte papel. Respecto al acceso al expediente, la regla es el acceso, salvo casos excepcionales que el juez puede disponer la reserva de las acciones respecto de alguno de los intervinientes. El régimen de notificaciones, hay algunas que son preceptivas, y se manda a aplicar, se permite también al CPP, el carácter de los plazos son perentorios, son prorrogables, a solicitud de las partes el juez podría supenderse el curso, fundando la medida y la duración. Después, para mí me resultó complejo, pero tal vez no lo estudié lo suficiente, o tal vez, como soy nueva en el tema de adolescentes, el trámite de identificación de causas en materia de adultos unificaba, cuando había muchas causas, el juez de la causa más antigua era el que tenía que unificar. En materia de adolescentes, unifica el de la causa más reciente, el de la última causa. Y bueno, después los últimos dos artículos consagran la entrada en vigencia de la ley, y bueno, y las disposiciones transitorias vinculadas a la regulación de las causas en trámite, que se retiran por las discusiones de la 17.823 de 2004 y sus modificativas, hasta que haya sentencia definitiva. A continuación, con mucho gusto, los invitamos a un pequeño coffee break. Pueden seguir conversando, y les solicito aprovechar, aquellos que quieran formular preguntas, están los talones en el fondo, y la urna... ... ... Gracias.